En la esquina de Volcán Popocatépetl y Patria Sur están mis tacos favoritos Miren nada más donde nos encontramos el día de hoy Tacos Los Puñados Y esto es lo que más me encanta de aquí que es que los lunes, martes y miércoles tienen tacos al pastor al 2x1 Así que hay que aprovechar esta promoción Y aparte aquí tienen todo su menú para que vean que tienen un menú muy extenso Acompáñenme a conocer Arandas Los Puñados Tacos Miren yo cada que vengo pido siempre uno de cada uno El día de hoy solamente pedí 3 de pastor pero como es la promoción de 2x1 Me trajeron 6 taquitos ¿Por qué? Porque vengo del cine y la verdad vengo hasta la madre de lleno Entonces nada me voy a chingar estos 6 taquitos Pues para rematar y dormir a gusto O sea me encantan estos tacos tan chiquitos Pero cada mordida es un sabor único Aparte de que están bien serviditos Así que ya se la saben si buscan unos tacos sabrosos y de calidad los vas a encontrar en este lugar Lunes, martes y miércoles tacos al pastor al 2x1 Una promoción que la tienen que aprovechar Yo soy el oso goloso Y nos vemos en la próxima para que juntos dejemos huella